Hoy estoy muy triste, con el alma llena de dolor Aquella esperanza, de verte en mis brazos, ya murió Yo estuve en tu boda, fui tan solo un pobre chambelán Y entre tanta gente, yo sentía una fría soledad Tú estabas llorando, mientras que bailabas aquel vals Con lágrimas en tus ojos, me mirabas con tristeza, nunca lo podré olvidar Bailabas el vals con él, bailabas el vals con él Yo fingía sonreír, para esconder mi sufrir Bailabas el vals con él, y me mirabas a mí Yo también por un momento, soñando estuve despierto Que aquel novio era yo Bailabas el vals con él, y me mirabas a mí Yo también por un momento, soñando estuve despierto Que aquel novio era yo Bailabas el vals con él, bailabas el vals con él Bailabas el vals con él, bailabas el vals con él Yo fingía sonreír, para esconder mi sufrir Bailabas el vals con él, bailabas el vals con él Bailabas el vals con él Bailabas el vals con él Bailabas el vals con él